Signos del elemento aire. Hoy recuerda escuchar estas recomendaciones para ti, Géminis, Libre y Acuario, para todo el mes de noviembre y conectarte con la fe a esos santitos que nunca nos desamparan. Géminis, Libre y Acuario. En este caso, Géminis. Para Géminis sale la carta de la victoria con este mundo de la prosperidad y de la abundancia. Las luchas ya no van a ser tan fuertes. Unas cartas maravillosas para ti si eres del signo de Géminis porque habla de abundancia, de prosperidad, de dinero que llega, de sentirte cómodo. No te voy a decir que el mes de noviembre va a estar así como que guau, voy a tener todo el dinero del mundo. No, pero sí que te vas a sentir bien cómodo y el dinero no trae tanta dificultad. Cuando salen estas cartas me dicen también que pueden haber ciertas oportunidades y sí puede salir alguito por allí extra como hacer trabajos que no están contemplados en un contrato o en tu quince y último, sino que tú decidas los fines de semana o en tu tiempo libre hacer algo más para beneficio propio. Si en el mes de noviembre y en el mes de diciembre te ofrecen algo extra en esta temporada decembrina, hazlo perfectamente si eres del signo de Géminis porque realmente no veo ningún tipo de problema. Simplemente tomar la decisión y bien, van a ser básicamente seis semanas de triunfo, van a ser seis semanas de tranquilidad, pero te va a encantar eso extra que vas a hacer. El dinero llega, o sea que están perfectas estas cartas para ti, unas cartas maravillosas. Cada vez que puedas, si eres el signo de Géminis, vístete o conéctate con esos colores fuertes, rojo, naranja, amarillo, verde, que son los colores que mueven la energía del dinero. A través del amor, si me dicen que el amor no está muy bien, si para ti Géminis regresa gente que ya pasó por tu vida y quiere ir, venir, ir, venir, bueno, te voy a decir que tú ya no vas a estar a disposición de eso. Tú vas a decir, ni siquiera hay peleas, tú vas a decir así como que, ay sí, ya no me importa, sigo pendiente con otras personas y ya. De cierta manera, la vida te va a mostrar en el mes de noviembre de que había una herida, de que había una marca a través de las relaciones, que ya no estás, que ya simplemente desapareció, que ya llegue quien llegue. Tú decidiste ser feliz, decidiste de alguna manera seguir adelante y ninguna persona te va a quitar la paz, la armonía y hasta el amor propio. Que tú lo vas a aplicar así como clarito, la lección aprendida y no queda ninguna duda de que hay signos cerrados. A través de la salud, si me habla de conectar un poco con la salud y hacerse algunos bañitos, porque pueden haber alergias, pueden haber cosas relacionadas con rinitis y estornudos. Y en estas épocas hay que cuidarse muchísimo. Entonces, para el signo de Géminis, limpiarse, protegerse, hacer baños con hierbas, el mentol está súper bien, el romero está súper bien, la mente y la hierbabuena están súper bien en estas épocas. Pero no descuidarse con el tema de la salud, las gripes y las alergias, porque esa va a ser la sensibilidad. Géminis, hoy es el día de los santos, así que enciéndele una velita blanca al santo de tu devoción y escucha este mensaje. Dice, la paz te dejo, mi paz te doy. Va a ser un mes donde definitivamente nada ni nadie va a venir a quitarte la paz. Gracias, padre, por ese mensaje para ti. Libra. Para Libra, en el mes de noviembre, el tema de dinero está un poco bajo o está un poco descontrolado. Hay muchos gastos extras y puedes llegar a unas cifras bajitas, bajitas de dinero o la necesidad de pedir dinero prestado. Al final te recuperas, sí, casi que los últimos siete días, pero todo el mes de noviembre para ti va a ser así como contar cada moneda que hagas. Eso te va a tener bajo una tensión, así que obviamente para ti todo el tiempo baños de sándalo, de cedra, de mirra, poner incienso, conectar con el arcángel Uriel, bañarse con laurel, hacer saumerios, ponerse sales, baños con miel. Todo eso, todo el tiempo te va a mantener la vibración en alto. Los últimos siete días ya como que pagaste, ya cumpliste con todo o ya te terminaron de pagar a ti porque quizás desde inicio de mes estabas esperando un sueldo, un pago que se retrasó y eso obviamente te va a traer ciertas dificultades. Para ti que eres del signo de libra, cuídate estos próximos días y trata en lo posible de contar el dinero para que llegues bien hasta los últimos de este mes. A través del amor tú te puedes sentir como un poquito solo si eres del signo de libra, porque ese desgaste de tratar de ayudar y complacer a los amigos, a la pareja, a la familia, no te está dejando tiempo para ti. Y obviamente más la suma de todo lo que puede estar pasando con la parte del dinero te puede hacer sentir así como de alguna manera utilizado. No, no es así si eres del signo de libra. Es que puedes estar el mes de noviembre cansado física y emocionalmente. Entonces por eso vas a tener la necesidad de apartarte un poquito. Hay mucha gente alrededor que te quiera y mucha gente alrededor que te valora. No trates de acelerar los tiempos y recuerda que no todo el mundo piensa igual que tú. Si quieres recibir algo bonito del amor, dilo, dedícame un poquito de tiempo, ocúpate tú hoy de algunas cosas, hoy no puedo hacerlo. Tendrás que aprender también a decir que no si eres el signo de libra. A través de la salud, no me gustan estas cartas, ya la están viendo. Todo esto crea una tensión increíble y el dolor en la garganta puede ser bien fastidioso en la cervical. Esta zona del cuello puede estar bastante congestionado y hay que estar todo el tiempo haciendo ejercicios de estiramiento o atendiéndolo a nivel médico con alguna fisioterapia o algo. Cuando esta zona sale tan congestionada y en este caso para el signo de libra, habla de no he comunicado, no he dicho y me lo estoy tragando. Recuerda que los temas del amor allí son importantes. Hoy es día de los santos, libra. Así que enciende una velita blanca al santo de tu devoción y escucha este mensaje. Dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará en tu nombre te enseñará toda la verdad. El Espíritu Santo te enseñará toda la verdad. Pídele a él todo el mes de noviembre y verás cómo se te aclara el panorama. Acuario. Para Acuario, en este momento, en el mes de noviembre, a través de la prosperidad, sale la carta de la Suma Sacerdotisa. Equilibrio por completo, armonía por completo, sabiduría. Viene un ofrecimiento buenísimo que estabas esperando desde hace rato y algún tipo de trabajo que yo no lo veo tanto a nivel presencial, sino que puede ser algún tipo de trabajo a distancia y está muy bien. Puede ser un empleo que dure desde esta época hasta básicamente al final de febrero y luego de eso es donde tú vas a decir qué es lo que tienes que hacer. O sea que para la fecha de tu cumpleaños es donde tú sales de este trabajo de corta duración porque ya hiciste lo que tenías que hacer. Es como un proyecto con fecha, con pago o con duración. No, no, no me habla de largo plazo, sino que tú sabes que va a ser básicamente una temporada. Para Acuario decir que vale la pena hacerlo. Sí, por supuesto, porque tú vas a decir mira este dinero lo voy a agarrar. Cuando termine esto me voy para otro sitio y vas a estar actuando básicamente. Sabes que hay una mujer aquí que te contacta y esa mujer va a ser como tu tutora, tu guía o quien te dé la claridad. Escucha los consejos de esa persona en el mes de noviembre porque salen bastante bien. El tema del amor está muy bien. Cuando pensabas que todo estaba perdido y que habían cosas que tú ya no tenías como una buena esperanza con el amor para el signo de Acuario va a ser maravilloso. Una carta bellísima, el 2 de copa. Si estás en pareja, el mes de noviembre va a ser de mucha suerte para ti, para tu pareja. Si estás allí como buscando una relación o si estás solo, tú como que vas a estar feliz, contento, alegre. El corazón está latiendo a millón. O sea que en noviembre es una buena época para ti si eres del signo de Acuario para sentirte así como que se abren los caminos. Una buena noticia llega para ti en torno a la familia y a lo mejor te pueden dar hasta una sorpresita en diciembre de conseguirte con un ser querido. La salud está muy bien. El tema de las manos, las muñecas y los antebrazos puede ser el punto sensible. Y cuando veo esto y veo esto que te dije al principio, a lo mejor ese trabajo que no es presencial, te hace estar mucho tiempo en la computadora, en línea y toda esta zona se puede congestionar. Cuando vemos lo de las manos, energéticamente y en este caso para Acuario, dice suelta, 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 suelta las viejas estructuras y atrévete a lo nuevo que va a estar maravilloso de aquí hasta la fecha de tu cumpleaños. Así que he decretado eso y más en el mes de noviembre. Hoy comenzamos noviembre. Si eres del signo de Acuario, conéctate con los santos hoy en su día. Enciende una velita blanca y escucha este mensaje. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así como tú lo amas a Él, Él también te ama a ti. Y todo, todo lo que pidas va a estar en tu mesa, en tu casa y en el corazón.